Hey muy buenas a todos aquí Shaka comentando, yo hoy os traigo un nuevo vídeo en este caso de Black Ops 3 Como os prometí, antes de empezar con el Road to Materia Oscura Que vi que disteis bastantes likes y seguramente lo empiece No sé si mañana o dentro de unos días, pero empezaré el Road to Materia Oscura de la AK-64U No os preocupéis, pues tenemos esta AK Bueno, esta AK iba a decir yo, esta KN, que se parece mucho realmente a la AK-64U Básicamente le quitas la culata, cambias un par de cosillas Y es muy parecida, porque este arma como os he visto Está basada en una AK realmente Así que bueno, en general, hoy vamos a probar Este camuflaje, lo voy a probar en este arma Igual luego me juego con algún otro arma, pero en general vamos a probar Primera partida, este arma Ya veis que es como una especie de materia oscura, con rayos y tal Y está bastante chula, la verdad Y es un camuflaje que para conseguirlo, te tiene que tocar en un suministro Durante este periodo de 7 días Desde el martes de esta semana Hasta el martes que viene, esos 7 días Entonces, bueno, pues a mi me tocó Además también me tocó la AK-64U, así que el directo Pues la verdad que salió bastante contento Y es un camuflaje, ¿vale? del mapa de Revelations Cuando metes el arma, creo que es por segunda vez Te sale este camuflaje, no sé si era la segunda vez, no me acuerdo ahora mismo Porque hace mucho que no juego, pero era este camuflaje Y bueno, ahí os subí un vídeo Que lo tenéis en la descripción si queréis, aparte del gameplay De la AK-64U, y también que antes he subido un vídeo De Infinite Warfare muy interesante sobre armas clásicas Que van a meter y tal, pero bueno, ahí os subí un vídeo Con este camuflaje, jugando con la XR Y también os subí vídeo de la AK-64U Así que si queréis dar un vistazo, pues lo tenéis en el autor y en la descripción Y nada, pues ya os sabéis que han metido los camuflajes De la potenciadora de zombies, ¿vale? De los diferentes colores que hay y todo eso, que bueno Dentro de lo que han estado bastante bien, pero bueno Este es bastante exclusivo porque te tiene que tocar en suministros Es bastante bonito y vamos a probarlo en una partida Bueno compañeros, aquí estamos, duro por equipos Partida perdiendo, vamos a ver si podemos remontarla De algún modo, ahí hay mucha gente, ¿verdad? ¿Se muere alguien? Hola Falta otro, me voy a echar al agua Pero han esponjeado mucho, ¿verdad? Me ha parecido a mí que han esponjeado bastante, no sé Voy a entrarles por aquí, a ver si no viene nadie por la espalda justo Hola Vaya, joder, me acabo de girar, tío ¿Puedo tener peor suerte? Digo, a ver si justo Cuando me gire no viene nadie Pues no, tiene que venir alguien Es que es la casualidad, tío Es la... el megatiming de la ver, ¿no? Básicamente, porque generalmente no lo entiendo O sea, mira que le he dicho, ¿eh? Uo, vestir, venga, no llevo fantasma Así que me están viendo De puta madre A ver, esperemos que no me vuelva a pillar nadie por la espalda Accidentalmente de nuevo Vamos por aquí, a ver Me estarán esperando, me están viendo en el radar Así que puede que me están esperando Mira, mis compañeros están rompiendo los UAVs Eso es bueno Lo que pasa es que por aquí me estarán esperando, quizás Eh, aniquilador por ahí Eh, otro justo me giro y sale Me cago en todo Menos mal que esta vez me he vuelto a girar Ataque relámpago hostil Cuidado que puede venir a mí Este me cae en la cara Casi... me he tenido que hacer eso rápido Y menos mal que el tío estaba un poco manco Porque... creo que he visto uno ahí en el pasillo Vale, aquí tenemos una mina Que no puedo esquivar Así que aquí dentro puede haber alguien campeando ¿Eres tú el que está campeando con la mina? No lo sé Voy a asegurarme No tiene pinta, ¿eh? No tiene pinta de ser él Vale, no, era este Puede que haya más Gracias, muérete, por favor Eh... esta gente está un poquito ratilla, ¿verdad? Vamos, vamos, vamos A ver, por aquí viene más gente, ¿no? A ver... uno viene, sí Vamos a esperarle Ahora ha hecho yo la ratilla Creo que me lo... se lo merecen, ¿no? Vale, creo que viene uno por aquí Vamos a saltarle ¿Saltó el tigre? Vale Creo que llevaba especialista, ¿verdad? No sé si esperarme aquí un momento Porque saben que vengo por aquí Me van a estar esperando Así que voy a esperarme aquí un momento Mira, ahí viene uno Viene con los puños, tío Tengo la hora de calor, ¿vale? En caso de... Eh... debería irme de aquí Lo que pasa es que si me giro Me va a pillar alguien Está clarísimo Así que voy a quedarme aquí un momento, ¿vale? Dándome un bañito Pero yo creo que por aquí va a venir alguien Uy, ¿cómo me ha puesto este? Vale Voy a asomarme ahora Que tengo la hora de calor Estoy en el pezón Hola Vale Tenemos esto Eh... hay más gente Espera, voy a recargar Y me tiro la hora de calor Vale Objetivo conseguido He tenido que jugar un poquito A los sneaky sneaky Pero bueno, ni tan mal, ¿no? Vale, 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 vale A ver si conseguimos remontar la partida Como os digo Porque... Empieza con un poquito de mala suerte A ver, tampoco tanto Porque no me vamos a poner aquí En plan haters Porque realmente no llevaba casi racha, ¿no? Pero bueno La verdad es que... He tenido luego también Un poquito de suerte, ¿eh? Menos mal que no me ha matado Tampoco el ataque aéreo Este tío no sabe a quién disparar, ¿sabes? Se ha vuelto todo loco Eh, se me ha ido ahí ¡Uh! ¡Qué manqueada! ¡Ja, ja, ja! Que manqueada he metido ahí, ¿eh? Bueno, cuando... Cuando tengo bajas fáciles Es cuando me confío y la cago Yo... A mí me pasa eso No sé si a vosotros también Vale Esa doble ahí Muy bonita Vamos a continuar Tengo... Ola de calor Que vamos a utilizar a la de ya Para asegurar Que este tenía hack glitch Y ni me puede petar el culete Se acaba el hater Así que cuidado Uy, la mina Cuidado que se acaba el hater Se me la han robado Vale, tenemos igualmente esto Que más o menos ayuda Aunque alguno llevará fantasma Y me joderá Pero bueno ¡Ah! Le he visto, no os preocupéis Pero me tengo que pirar Porque me ha dejado tocaete Le he visto, le he visto, le he visto Si lleva fantasma, por ejemplo ¡Vamos, vamos, vamos! Nada, la KN hace mucho Que no la cogía y tal Pero va... La verdad es que va muy bien Además el camuflaje le queda chula Y por eso me la he puesto Siempre... Es un arma la KN Que no llega a ser en plan De las mejores del juego O sea, no la considero Un arma que digas Buah, es la mejor para competitivo O tal, no sé qué Pero es como súper polivalente Y es cómodo de usar Y mucha gente la usa por eso Y realmente opino que la KN Pues es un arma que está bien No sé Uy De cerca revienta mucho Que lleve silenciador Porque realmente llevo... Aunque... Porque es que mata de tres balas O sea, es un arma que mata muy rápido ¿Aquí no hay nadie? Sí, sí, ahí sí Me ha parecido... Menos mal que he mirado para atrás Me ha parecido raro Que no hubiese nadie ahí Cuando estaban mis compañeros Disparando y tirando cosas Así que por eso he mirado para atrás Estaba el puño... El tío con los puños escondido Para pegarme, eh Mala gente Hostia, el mando Me acaba de hacer otra vez La mierda esa, tío A veces se le va la pinza a mi mando Y sabéis que se gira solo De hecho lo está haciendo ahora un poco Un poco, eh Se le va la pinza, tío Y se pone a trolear el cabrón Bastamente A ver, este no debería haberle disparado Porque igual se da la vuelta Vale, no Pero me puede venir más gente por aquí Voy a tirar el espectro ya Eh... No hay nadie por aquí ya Vale, están limpiando a los compañeros Entonces Oh, vaya Ese bazocazo ahí te ha sobrado, eh Estaba ya muerto Y me disparan los compañeros No se hay gites, hombre Vale, 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 vale Eh... Mi mando se está volviendo loco, tío Tengo que mirar ahora qué es Porque no me deja girar a veces bien No me está pasando Cuando tengo cara a cara contra alguien Gracias a Dios, ¿sabes? Pero... Ahora, por ejemplo Se me está volviendo loco ¿Qué coño tengo cerca? No sé si ese era el móvil El móvil le tengo que quitar el bluetooth, tío No debería ser eso Tengo algo ahí Que está troleándome Fuertemente Vale, tenemos gente en el medio Ese está muy tocado A ver si lo mata alguien No viene nadie por aquí, ¿no? Vale, podemos avanzar por aquí Aunque creo que es un respawn, eh Igualmente no es... No, me lo hacen mis compañeros Igualmente no podemos ir tan felicianos Por el mapa O sea, por la partida Porque no vamos ganando de tanto, eh Aunque yo esté matando bastante Y es alguien que me acaban de pillar Tengo carroñero, eh Voy a pasar así ¿Sabes? Y... No sé, tío No sé por dónde entrar Es que me queda muy poco para él Por eso estoy asegurando tanto Me queda muy poco Y no quiero tampoco suicidarme Es que aquí están apuntando, tío Vamos, muérete Ahí está A la cabecita Se le veía muy poco Pero digo Yo creo que lo mato, tío Voy a intentar matarlo, ¿sabes? Y voy a intentar disparar a ver si lo mato Vale, por aquí viene alguien Tenía que tirar Esta hora de calor Porque me venía este Y espera, ¿me meto en el agua? Hostia, qué buen movimiento Me acabo de cascar, chaval Este tío no sé ni dónde estoy Madre mía, vaya movimiento O sea, no sé ni cómo he hecho eso Básicamente he dicho Me meto al agua Que viene mucha gente Tiro la de calor Pero igualmente había más De que no había stuneado Y he dicho Me meto al agua Pero echando hostias Y madre mía Menudo movimiento Menudo boom Aquí hay mucha gente Ahí pillo, 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 pillo Pillo pero mucho Pillo pero muchísimo Pero muchísimo pillo Joder Son mucha gente junta Demasiada No, muerete La mina, tío La mina No sé cuánta racha me he hecho Pero bueno Creo que racha de 31 Contando el espectro No sé cuánto me quedaba Pero sabía que me iba a comer algo Estaba claro Me la he jugado mucho yendo ahí A ver, normalmente cuando Si juego por una nuclear y tal No hago eso O sea, no soy tan cafre De hacer eso A veces soy demasiado cafre Pero bueno Otra vez ahí en el túnel Os gusta, eh Mételes un bazocazo Hombre, de mi parte Saludales ¿Muerto? Joder, es que la cadena Va súper bien, tío No se mueve tampoco demasiado Parece que se mueve más De lo que realmente se mueve No sé si me entendéis Vale, otra vez la mina Eres muy pesado, eh Pero igualmente le he matado Eres muy pesado Bueno, hemos conseguido Remontar la partidita Y ayudar a los compañeros Que estaban perdiendo Normalmente No me gustan las partidas Cuando me meten partidas Empieza así tal No me gusta ir perdiendo y tal Pero los compañeros Se han portado Mira, que se hace una triple El tío, ahí Todo guay Y nos despedimos Con un marcador Bastante bueno Vamos a jugar otra partida más No sé si me iría contra todos O otro modo en plan cortito así Porque la partida Me ha gustado mucho, la verdad O sea, para probar el camuflaje Y tal, ha estado súper Súper entretenido Hemos hecho un poquito de todo Cuando tenía rachas y tal E intento asegurar Me ha molado mucho La jugada del agua, eh Ha sido la polla Ha sido meterme en el agua Y aparecer en la espalda De tres personas Ha sido la hostia Bueno, chales Pues aquí estamos Me iría contra todos Ya que es un modo más frenético Dicho, vamos a probar el camuflaje En otro arma distinta Para ver qué tal se ve Y todo eso Una WMP Que es bastante pequeñita La arma y tal Por aquí hay alguien Con silenciador disparando A ver Se han matado, vale Quería matar a los dos Pero no Se han matado entre ellos Vamos a seguir con este arma, vale A ver qué tal se nos da Hace mucho que no cogía la WMP También, o sea Bueno, hace bastante que no jugaba Black Oster en general En plan de seguido y tal Y siempre que jugaba Era por armas de DLC Y todo eso Así que las armas base No las cogía mucho Pero en general la WMP Siempre ha sido mi subfusil favorito Y también pienso que es el mejor Subfusil de este juego Sin ningún tipo de duda La verdad Muerte, por favor Eh, vale He hecho un poquito de prefire ahí Y se me ha ido de las manos Pero a poco más y muero, ¿sabes? Muerte submarina Bueno, submarina no Porque estaba ya asomando la cabecita Tengo alguien detrás No me ha visto, vale No sé Llevo carroñero, ¿verdad? En esta clase Creo que sí En este juego siempre llevo carroñero Al contrario que en el Infinite Que pues me da las venadas Y normalmente como hay especialistas Que te rellenan las balas Pues no llevo Pero en este juego Sí que suelo llevar siempre Carroñero Tenemos a alguien a la derecha Es que la verdad Es que me encontré un tío de cerca Con lo WMP Y poco puede hacer el tío, ¿sabes? Creo que está abajo Sí, está abajo Pero no viene a por mí, creo Vamos a ir por aquí A ver, nadie por aquí Vale, por aquí ha pasado alguien Vamos a por él Tengo que tener cuidado en frente Detrás mío creo que hay alguien A ver, vamos a correr Me estoy moviendo todo lo que puedo realmente Aquí hay alguien ¿Dónde está? Creo que ha roto estos cristales Wallran o algo Creo que alguien está haciendo Wallran Porque están rompiendo los cristales O están rompiendo solos, tío Ahí hay alguien Me estoy rayando con los cristales, tío Este pavo no para de correr Me estará buscando Me estará escuchando y me está buscando Porque no para de correr el tío No, tío No me he podido tumbar Me quería tumbar, tío Y digo, tío, lo de calor Porque no sé por qué No se me tumba el muñeco Y digo, ¿sabes? Estaba ya a puntito de sacarme Una rachilla bastante maja Cago en la leche, tío He sido, ¿sabes? Este va por Wallran Es que he visto algo por ahí, tío A veces me rayo Son putas hojas del mapa o algo Y me rayo No sé si os pasa a vosotros también Que parece que veis algo Y realmente habéis visto algo Pero no O igual sí que era una persona, ¿sabes? Normalmente no lo es Uy ¡Ah! Ya, os he dicho antes Que de un puñetazo No se mueren Así que he intentado He intentado darle la cabeza Con el puñetazo Pero no ha colado Si le dais una bala Uy Digo, si le dais una bala Como iba a hacer yo ahora Y le metéis un puñetazo A lo mejor se muere Uy Joder, pues qué suerte ha tenido ese Le he dejado una bala Pensaba que lo mataba Le he dejado de disparar Y eso que no le falló ninguna bala, ¿eh? Ha sido en plan mega aim de la UMP Es que la UMP Tampoco se mueve tanto como parece O sea, es súper Súper controlable Estoy un poco tocado Estoy más tocado que vuestra prima ¡Ah! Madre mía, Shoki Dislike No digas eso Jeje Eh Vale Volvemos por aquí, yo creo Estoy haciendo aquí unos Wildruns ahí to chulos, ¿eh? Me van a matar por la espalda Por hacer el tonto Pero bueno No he previo facultades de Wildruns, ¿no? En este juego Eso ha quedado bastante claro Te voy a matar a ti Así, asegurando Porque no lo veo claro ¡Eh! ¡No! ¡Ah! ¡Cabrón! ¡No, tío! ¡Ah! Se me ha saltado por encima justo Casi se la lío, ¿eh? Casi se la lío Casi se la lío, tío Rompete, hombre Eh... Ah, te mato Ah... Oye, tío Está haciendo unas gunfights ahí Todo frescos, ¿eh? ¡Qué putada que no le he dado! Le está intentando dar de cadera Al que sea una balita, ¿sabes? Porque de una balita lo mataba Y no, no ha habido suerte Hemos estado bastante desafortunados ahí Eh... Me van a matar Tengo uno debajo Que no sé si va a saltar o qué Pero me está esperando Ah, no Se ha ido para allá Vale, pues voy a hacer yo lo mismo Lo pertinente O la que hace La verdad es que Pensaba que iba a estar más manco Con este arma Porque como os digo Es un arma que Entre lo que cabe Se más o menos se mueve Por lo rápido que dispara, ¿no? Y pues no estoy teniendo nada mala Nada mala puntería XD no sé hablar Soy subnormal Bueno, lo subnormal ya lo sabemos todos Ahí se me ha ido un poquito el arma, ¿veis? Bueno, se me ha ido Que he fallado las balas A ver ¿Qué tenemos por aquí? Este no tiene pinta de venir por aquí La verdad es que la partida Aunque muera un poco de más Aunque tampoco estoy muriendo exageradamente mucho Pero ya sabéis que son partidas Que me gusta en plan Que sean así Super frenéticas Ir a saco y tal Por eso Muchas veces que estoy jugando Con armas mierda Y que me pongo a jugar contra todos Y me sufro un montón, ¿sabes? La serie que tenía yo antes y tal Pues claro Ahora que tengo este arma Pues ya de cerca no sufro tanto, ¿verdad? Todos contentos Sobre todo yo Tengo uno detrás Tengo uno aquí Que lo vamos a stunear Y otro me está siguiendo, ¿verdad? No sé si viene por ahí Bueno, voy a tirar el luego V Lo escondemos un momentito Estoy super hiperactivo, ¿eh? Vamos a venir por aquí ahora Estoy mega hiperactivo Yo como os digo Sé que las partidas Así en plan a saquete Os gusta Además, como os digo Probamos un par de armas en el camuflaje Para que veáis como es Que ya os digo Que es exclusivo O sea, si no te ha tocado ya Ah, te jodes Este creo que ha ido Para otro sitio Pero estoy haciendo Intentar hacer aquí el lío ¿Ese tío se ha quedado ahí campeando? Ah, no, han ido a por él Es el tío de disparado Y este tío ha ido a por él Vale Y casi Casi, casi Si le voy a dar un poquete Lo mato A ver, a ver Uh, estaba muy tocado ese Le he matado una bala He dicho, me la voy a jugar a disparar Pero no sé si debería haber disparado realmente Creo que aquí había otro, ¿verdad? A este no me refería Pero lo matamos igualmente Muy bien la partida Me ha gustado, súper frenética Ha habido algunas bajas bastante graciosas La verdad Y bastante rápida además, ¿no? Como os digo He intentado ir a saco con la UMBP Todo lo máximo que he podido Dentro de lo que cabe Porque es un contrato Así que hay que tener un poquito de cuidado Pero bueno Mira, pues yo pensaba Que iba a estar un poquito más manquete Con la UMBP Digo, buah, ya verás Si me voy a ir a tomar por saco No voy a dar ni un tiro Pero oye Salvo algunas manquedas esporádicas No durante la partida Hasta muy bien Así que espero que os haya gustado Este par de lives Con el nuevo camuflaje Mañana, como os he dicho antes Seguramente os suba el Road to Materia Oscura O ya veremos si me da tiempo Porque tengo que hacer unas cuantas cosillas Pero bueno Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Si os ha gustado Dejar vuestro me gusta Favoritos Suscribirse Para más gente Adiós ¡Suscríbete!